Para que me quieran como soy, para que me quieran con delirio, quiero que se enteren de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe. Antes, mucho antes, de enamorarles mucho antes, de encadenarles. Les voy a contar y a cantar mi vida. Ahora con la aurora, este romance al principio de nuestro idilio. Les voy a contar y a cantar mi vida. Quiero que se entere de mis defectos y lo jure serenamente. Ahora que están a tiempo. Para que me quieran como soy, para que me quieran con delirio. Quiero que se enteren de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe. Antes, mucho antes, de enamorarles mucho antes, de encadenarles. Les voy a contar y a cantar mi vida. Quiero que se enteren de mis defectos y lo jure serenamente. Quiero que se enteren de mis defectos y lo jure serenamente. ¡Bravo!